Muy bien familia chamamicera, vamos a continuar nosotros en la casona del chamamé presentándoles por supuesto los mejores intérpretes de nuestra música del litoral Vamos a enviar ahora en este bloque especial que vamos a compartir un abrazo, un beso a la distancia un cariñoso saludo para toda la hermosa gente de la hermosa Tierra Roja, Misiones porque aquí un pedazo de ella, un apellido con historia, un apellido que llevan estos chicos con mucho amor, con mucha responsabilidad y por sobre todas las cosas cultivando el cancionero guaraní Hoy están con nosotros dos de los queridos hijos del petiso de oro del chamamé quien fuera el petiso de oro del chamamé y quien lo seguirá siendo por siempre y siempre bien recordado nuestro ambiente chamamicero Es un placer enorme tenerlos ya por segunda vez en la casona del chamamé a Blas Martínez Riera Grupo Oh, glorioso San Caquetano, Padre de la Providencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia Y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano Oh, Padre de las siete espigas, Providencia, Providencia Oh, Padre de las siete espigas, Providencia, 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 Providen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tocamos. Lo siguiente. tocamos Chachi la Víbora. El chamamé de Blas Martín Alvira y Cacho Saucen. Muy lindos temas musicales. Seguramente, usted ve fiesta en su casa familia con esta música tan linda que estamos compartiendo en la casona del chamamé. Hacemos llegar un cariñoso saludo a su familia. Gracias por estar ahí viéndonos siempre. Hacemos llegar el saludo para todo Misiones. Para todo el país que nos ve siempre y que se ponen orgullosos de ver esta juventud con el chamamé. Pienso que es muy importante y sabe que hoy en día, entre todos los colegas chavameseros, tenemos entre tantos otros intérpretes de gente joven también que somos en definitiva los que vamos a continuar con esta brecha que nos dejan nuestros mayores. Y bueno, en el caso nuestro de Blasito y otros casos de otros intérpretes, ¿no? Seguro que se presentan nuestros compañeros. Sí, acá tenemos al hombre, con cual viento, Ramón Feliciano Jiménez, de Tarrecanto, y allá en el bandoneón está Rodrigo Barraza. Bienvenidos. ¿Ustedes los hermanos gemelos o mellizos? No, gemelos. ¿Gemelos? Pero mucho cariño y la mayoría te dicen mexica, se me hizo. Lísticamente siempre con Blasito éramos los gemelos de Ernesto y Blasito. Exactamente. Bueno, una alegría enorme tenerlos. Muchísimas gracias por haber elegido nuevamente la casona del chamamé para acompañarnos. Que sigan los éxitos, que sigan recorriendo escenarios de todo el país con esta música. Y ojalá que detrás de este programa vengan muchísimas más contrataciones de todos puntos para que se escuche esto tan lindo que hacen ustedes, esta academia musical tan bella que lleva a cada uno de los integrantes. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, a vos y a la producción, y bueno, hasta la próxima y un abrazo grande a todo el país de parte de Blas Martínez Riera Grupo. ¿Con qué tema musical se despiden? Vamos a despedirnos con este chamamécito bien romántico Amor se escribe con sangre. Lo escuchamos en la casona del chamamé. Perú. O zig. O lagUP. Spy. O lagUP. En que te darán. O lagUP. O lagUP. O lagUP. O lagUP. 充. X I. J hä. Es una vida solo por verte de mí Por eso si alguien pregunta ¿Cómo describe el amor? Niña, eres elegible Con sangre del corazón ¡Qué profecía tan bella! El corazón me anunció Pensé que no llegaría Pero ya tengo tu amor No me preguntes niña Si me quedo mi amor por ti Y me quedo en la vida Solo por verte de mí Por eso si alguien pregunta ¿Cómo describe el amor? Mi niña, eres elegible Por sangre del corazón Mi niña, eres elegible Por sangre del corazón Y amor se escribe con sangre Como dijeron los chicos Con sangre del corazón Muchas gracias De todo corazón Y hasta cualquier momento Nosotros seguimos en la casona del chamamé Un pequeño cortecito Y ya regresamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias!